Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Francisco Javier Francisco Javier, ¿qué auto traes? Un Atitude 2008 personalizado ¿De qué club son? Goblin Star Club del Estado de México ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Adelante, que la máxima velocidad nos acompaña Voy a manejar mi roca por la madrugada Alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba Me tomo del brazo Gracias por sus oraciones Ya estoy descansando Descansando Recordando Todo lo bueno de la vida Que fui gozando Mis pequeñas, mi mayor tesoro Cada final hace lo que pide este morro El puerturo Por seguro Les prometo que estaré En cualquier seguro Desde el cielo Yo los veo Yo los veo